¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en ZT Blade 10. Para eso hay que pulsar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Aquí podemos editar un poquito la captura, dibujar algo, aquí guardamos los cambios y ya está. Y las capturas se guardan en nuestra galería, abrimos fotos y la captura se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!